Así es María Celeste, gracias. Bueno, más de 700 familias hicieron fila en sus carros para recibir víveres en un banco de comida en el estado de Washington. La cola simplemente era interminable. Los efectivos de la Guardia Nacional llenaron los vehículos con cajas de huevos, vegetales, leche y otros productos. Tan solo el mes pasado se repartieron más de un millón de dólares en comida por semana en 26 condados del estado debido al alto número de desempleos por la pandemia. Gracias.